Tengo una foto que me jodan El marino insiste, la tiene número 4 ¡CHINGA TU MADRE! ¡AUDILIO! ¿Quién no va a regresar? Te dejaron morir Ya ves güey A la verga ya güey No, no muevas ya güey Ya te pasaste mi mamón güey A la verga Te digo güey, cada quien que le agarre un miembro Yo tirando en medio A huevo ranchero A huevo ranchero Ya lo cerro güey, ya lo cerro Esto es... PROGUSABIEPS Esto es PROGUSABIEPS Pastor no quiere dejar de chupar el día de hoy ¿Qué me da? las cuatro y media de la mañana señores y pastorcito pastorcito quiere más saluda a la cámara pastor dinos que quiere chupar más